Hola niños y niñas, hoy vamos a practicar y aprender las vocales, así que presten mucha atención. Nos vamos a aprender esta canción tan bonita. Vamos a empezar con esta vocal. La A suena A, la A suena A, abeja, abeja, la A suena A. La E suena E, la E suena E, elefante, elefante, la E suena E. La I suena I, la I suena I, iguana, iguana, la I suena I. La O suena O, la O suena O, oso, oso, la O suena O. La U suena U, la U suena U, unicornio, unicornio, la U suena U.